Música Bueno señores, nosotros seguimos aquí, es que nos estamos moviendo porque realmente hoy es un día especial, esperamos el 2024 con el buen ánimo, como digo yo Arely. De eso que se trata Aracely, de no perder el ánimo, y aun con el frío nosotros estamos, ya tú sabes, como si estuviéramos en Quisqueya. Pero nos gustaría señores, interactuar un poquito con las personas que nos rodean, solo de los diferentes países. ¿Cómo se siente el caballero? Él no quiere hablar, pero nos brindó una sonrisa, eso es importante. Hola, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Bien. Happy New Year Happy New Year Ella está esperando el Año Nuevo De verdad que sí, ¿cómo se siente? No, ¿no habla español? Bueno, ella no habla español Pero con decir Happy New Year Nos sentimos... A la serie vivimos en la Gran Manzana Donde hay tantas culturas Así es Hola, hola, hola Dile adiós a la cámara Dile adiós a la cámara Hi ¿Podemos todos decir Happy New Year? 1, 2, 3 ¡Happy New Year! ¡Qué bien nos estamos pasando! Esperando el Año Nuevo Pero me gustaría que ellos lo digan ¡Happy New Year! Señores, así seguimos felices, contentos Porque de eso se trata De unificarnos como comunidad Cada día más Así nos la pasamos en Nueva York Así es, Araceli Tú sabes que hay otros países Donde ya han celebrado el Año Nuevo Y nosotros aquí esperando Son todos ustedes en la casa Bueno, señores Vamos a ver ¿Qué tal el arbolito? Si están tan animados Como aquí, Veareles Ah, sí, definitivamente Debemos de ir Claro, así es que Los siguen Y pasamos con ustedes Pero no tarden, ¿oyeron? No, no, no No, no!